... Lo adelantábamos tempranito porque la verdad es que hay mucho revuelo con este caso, si bien no es una noticia que se daba hoy a la mañana, no es un último momento, pero sí hay avances de último momento y tenemos al corresponsal, yo te decía, teníamos ya programada un ingreso con nuestro corresponsal desde Reconquista, alguien que estuvo cubriendo este caso y hoy se da como último momento que un camión volcado, saqueado, ordenan el allanamiento y hay un policía detenido por hurto calamitoso. Silvio Batistuta está desde Reconquista con nosotros haciendo esta corresponsalía contanos, hacénos una crónica de lo que ha sucedido porque es vergonzoso si lo vemos con este título. Silvio, buenos días. Sí, la verdad, estoy con la alta voz, Mónica Gustavo, un placer saludarlos, confirmenme cómo estamos llegando, por favor. Perfecto, bajito pero perfecto. Bueno, la verdad es que sí es llamativo, la figura legal también, porque es personal policial que tenía que estar al cuidado de una mercadería, de un camión siniestrado y termina aprovechándose de la situación. Por eso es el término calamitoso que se utiliza en estos casos, no es costumbre escucharlo demasiado. Claro. Pero sí, bueno, el accidente fue a la una del miércoles, una y cuarto aproximadamente, yo llegué al lugar seis y media, siete de la mañana, en ese momento no había policía ni inspectores, cosa que me llamó mucho la atención, y ya empezaba a llegar la gente a buscar las latas de conserva que habían caído en la banquina y parte que estaba todavía sobre la carga en el camión volcado, ¿no? Yo tuve aire a las siete porque nuestro programa va de siete a once, cuando tuve aire a las siete empecé a pedir policía e inspectores porque había cada vez más gente, y bueno, a medida que iba amaneciendo hice un par de videos que entiendo que ustedes ya lo tienen. Sí, es lo que estamos viendo. Es lo justamente, Silvio, lo que estamos mientras charlamos, bueno, vos estás por teléfono, pero nosotros mientras charlamos estamos pasando las imágenes que nos hacías llegar, la verdad, tremendo el accidente también. Sí, vuelca un camión, vuelca un camión y por atrás viene otro camión, intenta esquivarlo y también termina volcado, los dos camiones en la banquina. Yo reclamaba policía e inspectores porque hasta las seis de la mañana estuvo Gendarmería y policía vial de la provincia y después no quedó nadie. De siete a ocho no había ninguna autoridad, de siete a ocho fue cuando empezó a llegar la gente y nosotros empezamos a hacer nuestros registros. Reclamábamos la presencia de la policía porque el tránsito era un caos. La preocupación nuestra es la gente que llegaba con las motos, con los autos, bueno, además está decir, se ven los videos, autos de muy alta gama, gente que se bajaba o iba exclusivamente a buscar la mercadería y también carros, gente en moto, bicicletas y demás, ¿no? Sí, se ve... En ese interés, en principio, mientras pasaba eso y un tiempo antes, un patrullero de la policía había cargado mercadería del camión volcado y habían llevado a la casa de un policía. ¿Por qué se descubre esto? Porque una cámara de SEO del Centro Especial de Operaciones que monitorea a la ciudad, una cámara de SEO de seguridad de la ciudad de Reconquista, tomó las imágenes, le llamó la atención a un operador que estaba muy vigilante, que hizo un trabajo muy profesional, le llamó la atención cómo desde un patrullero bajaban cajas, y bajaban cajas y bajaban cajas. Un patrullero llegó a una casa, después se supo, la casa de Nahuel Perezón, el policía que estaba detenido, y bajaban cajas. Bueno, se hizo la pesquisa, se informó a la superioridad del municipio, ahí se corrió a vista la fiscalía, la fiscalía empezó una investigación y se dio con esto. Es gente, personal policial, en lugar de estar custodiando la mercadería, la cabina del camión, los dos choferes estaban hospitalizados, en lugar de hacer eso estaban cargando la mercadería que después se llevó a esa casa. No, la ficción superó la realidad en esto. Y si ustedes están sorprendidos, les digo, a la gente de Sunchales, a ustedes en el piso, nosotros no salimos del asombro el accionar de esta policía, insisto, de esta policía, porque no toda la policía es igual, obviamente, que tuvo que proceder. Nosotros, Silvio, permítime que te cuenten, mientras charlamos, seguimos pasando imágenes que, bueno, nos proveías vos desde el medio de comunicación Vía Libre, también a quienes les agradecemos a todos, por supuesto, tanta predisposición, tanta información. Dos camionetas de la policía, para el que está en radio, para el que no está mirando la tele en este momento, o no está a través de nuestra fanpage de Sunchales día por día, a través de nuestro Instagram, a través de alguna de las redes por las que estamos saliendo, contarle a la gente, al que está en la radio, que lo que estamos viendo en este momento son dos camionetas de la policía, ¿cuántos efectivos? ¿5 o 6 efectivos hay ahí, no? Sí, por lo menos 5 o 6. Bueno, en las próximas horas en realidad ya debería estar establecido quiénes fueron los partícipes, por llamarlos secundarios, porque no eran los dueños de la casa, pero participaron también acarriando la mercadería, bajando la mercadería a la casa de este policía, Nahuel Perezón, efectivamente. Sí, son 4 o 5 más en principio. Quizás deberían estar ya totalmente identificados y salir a luz, pero bueno, están viendo con la pesquisa si es que no bajaron mercadería en algún otro lugar, por eso tampoco es que nosotros queremos entorpecer la investigación, digamos. Dos cosas muy importantes. Qué importantes que son las cámaras de seguridad y la gente que está abocada a este tipo de tareas. Importantísimos que cuando las cámaras funcionan y la gente funciona haciendo su trabajo, la verdad es que son importantísimos, son realmente, hasta te diría que los protagonistas de la resolución del caso. Por otro lado, preguntarte, ¿por qué estas dos camionetas tendrían que haber estado en la ruta? ¿No quedó nadie controlando? ¿Cuidando? Cuando yo llego, no había un solo policía. Cerca de las 8 pasa un patrullero por el lugar, digo, bueno, acá va a parar, llegó la policía, va a parar, porque insisto en el detalle, había chicos, criaturas, corriendo gente por la ruta, y la ruta estaba habilitada, porque los dos camiones volcados quedaron a ambos costados, en ambas banquinas, digamos, de un lado y del otro. Y eso nos llamó la atención y pedíamos por aire todo el tiempo, ¿no? Sí, Silvio, estoy viendo, porque mientras charlamos voy mirando los videos, y estoy viendo que las dos camionetas son de divisiones distintas. Sí, una es un patrullero, la otra es de una unidad de investigaciones, que es una S10 negra, y un tema no menor, relativamente secundario, es que en uno de los videos que hacemos, se ve a un personal de vialidad provincial, con la ropa, con la indumentaria de vialidad provincial, subiendo cajas también a un vehículo. Que ahí estamos con otro funcionario de la provincia, no sé si llaman los funcionarios, o por lo menos un operario, que estaba también llevándose mercadería que había sido volcada por el camión, ¿no? Hay un gris, ahí yo no opino sobre eso, hay un gris, se dijo en primer momento que el seguro cubría todo, la gente empezó a llevarse todo, para mí no deja de ser un saqueo, tal vez así, que en un interín que tengo entre los informes en vivo para la radio, una señora me dice, Silvio, soy una persona relativamente conocida, porque hago móvil en la calle hace 25 años en la ciudad, me dice, Silvio, ¿me podés sostener la moto que se me cae con las cajas? Le digo, no señora, porque para mí lo que usted está haciendo no se encuadra en la ley, así que yo no me puedo ni siquiera acercar a lo que usted está haciendo, ni ayudarla ni nada. Para mí no deja de ser un saqueo, yo estuve cuando el chofer volvió, porque fueron los dos choferes hospitalizados, y alrededor de las 8 y cuarto, 8 y 20, uno de los choferes vuelve al lugar, que era el chofer del camión que llevaba las conservas, desde Buenos Aires hacia Resistencia, y había, ya habían llegado policías, y el chofer en un momento le dice, por favor, hagan algo, ya se llevaron lo suficiente, o sea, al chofer le dolía como la gente se seguía llevando toda la mercadería, y le pedía que hagan algo por el tránsito además, porque en teoría la ruta podía estar liberada, porque en el medio de la ruta no había quedado nada, toda la mercadería caía en las banquinas, así que el chofer le pedía a la policía, por favor, que hiciera algo que ya era suficiente. Bueno, habrá que seguir investigando esto, insisto en el detalle, no es el mejor ejemplo, no es la policía que queremos, no es toda la policía, obviamente que no es toda la policía, y parte de la buena policía investigó a sus propios colegas para esclarecer el caso. La última pregunta que tengo, porque sé que tenés poquito tiempo, Silvio, y te lo agradezco, Perezón es el policía que está detenido, ¿no? ¿Es de ahí, de la ciudad de Reconquista? Creo que está cumpliendo funciones en Malabrigo, que es una ciudad que está muy cerquita, a unos 50 kilómetros, y alternan a veces, cumplen funciones en Reconquista, en Malabrigo van, vienen, según a veces se los necesita para los allanamientos y demás. Por estos días creo que estaba bajo la órbita de la policía vial. Bien, Silvio, preguntarte quién es el comisario de Reconquista, quién es la persona que está a cargo, porque en realidad tendrá que dar él también respuestas de todo esto que ha sucedido, ¿no? Sí, el jefe de unidad, el jefe de la unidad 9, comisario Julio Lucero, muy pronto a retirarse, incluso con las cuestiones de salud, estaba a cargo el comisario Dante Trosch, de la unidad regional 9 de policía, pero por estos días está a cargo todavía oficialmente el comisario mayor Julio Lucero. ¿Podemos facilitarle el teléfono si la producción lo requiere? Sí, por favor, te lo voy a pedir porque, bueno, quiero saber cuál es, no sé si va a hablar, obviamente en estos casos habrá que esperar, pero lo cierto es que, bueno, habrá que ver cuál es la opinión de él, a ver con qué se encuentra si se esperaba una reacción de este tipo de su gente. Silvio, muchas gracias por el contacto, por el rato que nos has regalado, por la información valiosa en primera persona, porque movilero, y eso hay que valorarlo muchísimo, solamente nosotros sabemos lo que es llegar a un lugar y encontrarse con este tipo de información. Sí, la verdad que sí, vengo de un accidente bastante bravo en la ruta al puerto donde hay una nena accidentada, así que estoy trabajando en la guardia del hospital ahora para ver cómo está la salud de esta nena, por eso los demoré un poco a ustedes. Un abrazo a la distancia, estamos siempre a disposición. Gracias. Gracias. Gracias.